Les estamos presentando Dígalo Aquí Del temor porque eso es humano O sea, el tener el temor de que esta gente te vaya a detener Por lo que existes humanos Tienen la valentía de seguir allí De seguir reportando, de seguir informando De seguir escribiendo De hecho, a veces tenemos periodistas que dicen Mira, ya me conocen el nombre Pero no quiero que me vean la cara Por favor, yo firmo mi nota Y hay que respetárselos Pero no me pongan la cara Sobre todo cuando estamos hablando de altos jerarcas De hecho, a Diosdado Cabello le tienen terror Porque para mí es el peor El que le hace más daño, si se quiere En este punto Y hay que honrar esa valentía, Karines No, mira, yo te digo La gente hoy me felicitaba Y yo le digo Mira, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo Es nuestra pasión Crecimos con eso, lo llevamos en la sangre Nuestra labor va más allá de terminar un trabajo De 9 a 5, de 6 a 12, cualquiera que sea tu horario Nosotros estamos en casa Incluso con los niños, con el esposo, con la pareja Y uno siempre, nunca puede dejar de informar Pero yo en el día de hoy Y lo vengo diciendo ya desde hace muchos años Que he visto la labor de los periodistas Incluso cuando yo los veía a ustedes allá trabajando en Venezuela Yo decía Ellos son los que realmente se merecen el premio Porque lo que viene no es fácil Porque yo lo veía Porque he visto He visto lo que ha ocurrido con otros países Y veía desafortunadamente lo que venía para Venezuela Y no nos equivocamos O sea, la labor del periodista en Venezuela Cada día se hace más difícil Y es realmente admirable lo que hacen Como han agarrado un teléfono Han perdido espacios Han perdido trabajos Y sin embargo siguen con esa pasión de informar Y sobre todo una pasión Que puede llevarlos a la muerte Que puede llevarlos a la tortura A la cárcel Gracias a ellos Nosotros nos estamos enterando Porque realmente prácticamente Quedan uno o dos medios Incluso por ejemplo La página web Plapatilla.com Seis millones de personas Que visitan esta página En estos momentos En el Día del Periodista Está siendo censurada Va a llegar un momento Donde si esto continúa de esta manera Nos vamos a quedar sin ningún tipo de información Y yo me imagino Que ustedes se han encontrado Venezolanos Que llegan aquí al sur de la Florida Y no saben No tienen ningún tipo de información De lo que está pasando en Venezuela O al revés A mí me pasa Llamo a mi familia Mire, te supiste No, no sé nada de eso No saben nada Nos llaman Y eso es el libro Eso es la copia El carbón De lo que ocurre en Cuba En Cuba Vivirán felices Entre comillas Pero viven felices Porque no se enteran De absolutamente nada Nosotros sabemos más que ellos Nos llaman nuestros familiares Para preguntarnos ¿Qué está sucediendo En nuestra propia Venezuela? Carines Si algo Yo le agradezco también Al periodismo Además del estilo de vida Que me ha proporcionado Y que lo desempeño Con mucha pasión Además de eso La oportunidad que me da De seguir siendo Canal Para tanta gente Que confía En lo que es la credibilidad Con la que uno cuenta También reconozco Que este país Y la libertad De este país Es tan grande Que nos permite ejercer A nosotros Los venezolanos Nuestra carrera Sin ningún tipo de traba Legal Al momento de que llegamos Solamente El único impedimento Podría ser el idioma Sin embargo Muchos hemos podido Sortear Y superar Estos obstáculos ¿Cómo has visto La diferencia Del ejercicio A lo largo De tu carrera Acá en Estados Unidos De la participación De los venezolanos Como periodistas Porque pareciera Que se han convertido Ya en una competencia Para el mercado actual Que ya estaba dominado Por ciertos Representantes De gentilicios distintos Mira No cabe duda Que la preparación Del periodista venezolano Es integral O sea El periodista venezolano Está capacitado Para hacer Su trabajo En cualquier parte Del mundo Y yo creo Que los medios De comunicación Aquí Se han dado cuenta De eso De todo profesional Venezolano Realmente Porque hemos visto Personas extremadamente Preparadas Que han tenido Que venir a este país Mi mamá Inclusive Una abogada A quien le tocó Comenzar desde cero Y hacer trabajos Que nunca hubiese hecho En Venezuela Pero yo creo Que es muy importante Lo que tú acabas de decir José Y lo agradezco Porque tengo Casi 30 años aquí Y soy tan americana Como venezolana Y es que Cualquier periodista venezolano Que llegue aquí Al sur de la Florida O llegue a los Estados Unidos Tiene que ser agradecido Con este país Agradecido De lo generoso Que es este país De que le permite Hacer su trabajo Obviamente No es tan fácil Como en sus países Porque nada es fácil Tenemos que comenzar Desde cero Pero el solo hecho De que tú puedas venir aquí Y ejercer tu profesión Eso de verdad Que es una bendición Obviamente Los espacios Están limitados Por la cantidad De personas Que vienen a este país Y por la cantidad De profesionales En este gremio Así que Pues a veces Quizás no hay El espacio Que debería haber Para la cantidad De profesionales Pero yo creo Que una de las cosas Más importantes Que tiene que tener El venezolano Es saber Lo afortunado Que somos De estar en este país Un país Que nos permite Expresar nuestra opinión Sin ser castigados Por tener una opinión Es más Yo creo que es el primer choque Que nos pasa A quienes venimos Al país Yo tengo apenas Escasos cuatro años En este país Y recuerdo que Cuando empecé A hacer el programa Directamente yo vine A hacer el programa Yo entendí La autocensura Que había en mí Sin realmente Notarlo Es decir Ciertas palabras Que tú limitabas Decirlas en Venezuela Porque sabías Perfectamente Que tenías A Conatel Montado encima Es decir Y tú jurabas Que tenías Cierta libertad En Venezuela Y no es así Te das cuenta Que obviamente Te van cercenando Y son realidades Que no las ves Hasta que puedes ejercer En otro país Y entiendes La importancia De lo que es Tener libertad Libertad que la perdimos Durante todos estos años En Venezuela Hace mucho tiempo Yo creo que Mira En todo caso Los demás Es muy triste Para Venezuela Porque se han escapado De los grandes cerebros Y con esto No me refiero solamente A los periodistas Me refiero a doctores Todo tipo de profesionales Y eso es lo que pasa Con el comunismo Eso es lo que pasa Con las dictaduras Con las dictaduras Yo me imagino Que ustedes aquí Se han encontrado Con cubanos Que son médicos Que son profesionales Y de repente Están pintando una casa A todos les ha tocado Y creo que Que pues bueno Es el compromiso Que tenemos nosotros De llegar a este país Y ser ejemplo de bien Dejar en alto Nuestro país Que en este caso Es Venezuela Y ustedes lo están haciendo Muy bien acá El futuro de los medios Tradicionales Sin duda Que ahora pareciera Que todo se concentra Más hacia el internet Creo que A menos En mi parecer Esas grandes cadenas De televisión Podrían pasar Por golpes Muy fuertes En el futuro Ante lo que es La preferencia De una población Que va más Hacia los pequeños Dispositivas En los devices Hay que especializarse En eso Y quizás ese es el desafío Ahora Karine Si lo decía al principio Lo decía al principio Es un reto Modernizarse Reinventarse Y evolucionar En medio de las nuevas Tecnologías El periodista Que en este momento No tiene una red social No tiene un canal No tiene No se comunica Con su audiencia A través de las redes sociales Creo que está Un poco atrasado Y eso fue una pelea Que se dio Desde hace ya muchos años Hubo resistencia Hubo mucha resistencia De los canales de televisión A mí me tocó una resistencia Porque yo decía Señores hay que entrar En las redes sociales Hay que participar Con la audiencia Y tomó un poco de tiempo Y hoy en día Solo los que actuaron Al principio Desde el principio Del nacimiento del internet Son los que hoy Son realmente exitosos Y creo que Aún falta muchísimo más Así es Oh no No hemos visto nada Aún falta muchísimo más Karine Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Me quedo con las palabras Que decías Y que no es solamente A los periodistas Es a todos los venezolanos Y a todos los que venimos A este país O a todos los que emigramos Los convertimos en embajadores De nuestros países Así que pongamos A nuestros gentilicios En alto Gracias por acompañarnos A ustedes Recuerden Los esperamos el día de mañana Hasta mañana Se los quiere La Virgen Amigas y amigos Este programa Fue presentado por Tuvo un accidente Llame al doctor Silverman 305-595-9920 En Miami Hialeah Homestead Plantation Y Pembrook Vines Costive and Associates Abogados de la comunidad Teléfonos En Los Ángeles 213-309-9123 Y en Miami 786-342-2901 Les estamos presentando Los Ángeles